mis campeones y campeonas bienvenidos a nuestro encuentro académico me responden por favor a la lista Joshua Ariel presente que gusto tenerlo acá esperemos Joshua que ya de hoy en más tengamos esa continuidad, esa permanencia en las clases para no desentonar en nuestro desempeño a sabiendas que estamos por terminar el quimestre y evitar cualquier tipo de inconvenientes, listo mi campeón yo tengo un problema con mi Ducay por la plataforma por eso no he podido subir ningún trabajo en ninguna materia ya, ya vamos a coordinar aquello Joshua Gabriela Fernanda Gabriela Fernanda Ariana Naomi presente Cesar Ismael presente William Daniel William Daniel Maite Yesabel Bayron Camilo presente Juan Fernando presente Alison Judit presente Doménica Belén presente David Alejandro presente Nicolás Alejandro presente Alondra Samira presente Jorge Alejandro presente Ariel Mateo presente Alan Fernando presente Carlos Zaid coménteme, Carlos está asistiendo a las otras horas de clase ¿Alguien que me comente por favor si Carlos Medina está asistiendo a las otras horas de clase? Tal vez Alondra me puede ayudar con esa información que requiero no nos está conectando no, David puede ratificar aquello no, dice, no se ha estado conectando bueno, gracias José Antonio presente Keila Jenice presente Alison Carolina presente Fernando Marcelo Fernando presente presente Dylan Giovanni presente Fabricio Patricio presente Richard Mateo presente Dylan Aarón presente Jennifer Alejandra presente Daniela Alejandra presente Alison Michelle presente Enrique Sebastián presente perfecto Lisa, disculpe quería saber si es que mi tutor ya le dijo por qué falta ayer o sea, ya tengo justificada la falta de ayer no, no me ha comunicado todavía esa situación pero ya le registro la justificación de su inasistencia el día de ayer ¿estamos de acuerdo, Daniela? Ya, Lisa muchas gracias Ok ya le voy a registrar aquí de una vez la justificación del 4 de enero Lisa, yo también estuve ayer, falté porque tuve un problema con mi mamá pero también le dije a mi tutor le comenté la situación mi mamá personalmente le escribió al tutor Sí, mi campeonesa, sí, su justificación sí está registrada entonces por ese lado ya ya ingresa su su justificación también del día de ayer Ok, Joshua muy bien a ver vamos ya que les tengo presentes aquí algunos estudiantes que requería el día de ayer habíamos determinado que algunos estudiantes tenían pendientes el rendir sus evaluaciones de la unidad número 2 de lengua y literatura en este caso entonces es Joshua también está registrada a ver ¿dónde está? a ver, perdón sí, Joshua Carlos que no está Dylan y Michelle no sé si el día de ayer ya pudo acceder Dylan Pérez a rendir su evaluación de lengua y literatura confirme, Dylan no, licenciado todavía no tengo activa la plataforma Ok, a ver entonces Joshua ¿tiene activa la plataforma? No, licenciado ya Carlos no está ¿Michel ¿tiene activa la plataforma? Michelle Valdivieso ¿mande? ¿tiene activa la plataforma mi campeona usted? eso estaba hablando pero no sé si ya me activaría pero me dijo que sí me iba a activar ya no sé la verdad no he visto Bueno, vamos a ponernos de acuerdo para generar la evaluación de la unidad didáctica número dos ya coordinamos aquello estudiantes que también tienen pendientes el registro de tareas Vadillo Benalcázar Cano Encalada Lagos Medina Pérez Valdivieso y Villena les había dicho que por favor ustedes carguen al portafolio ¿ya están cargando las actividades al portafolio? Todos Sí, todavía no por lo que no tampoco no en el educar como no puedo educar y no me salen las dos en los deberes entonces ya le voy a ver como solución Ya, bueno entonces he ahí la importancia mis campeones y campeonas de asistir permanente y regularmente a clases de tal forma que usted ya sabe cuáles son las tareas por favor está bajo su responsabilidad obtener un desempeño estudiantil de manera productiva recuerden ustedes son campeones y campeonas el beneficio estudiantil es único y exclusivo para ustedes no desaprovechemos de esa gran oportunidad ¿estamos de acuerdo? Pilas antes de olvidarme a través de Educai les envié a los estudiantes Vadillo Benalcázar Cano Encalada Lagos Medina Pérez Valdivieso y Villena ustedes tienen que asistir el día jueves desde las 12 y 50 hasta la 1 y 20 al refuerzo académico de lengua y literatura ahí vamos a solventar algunos inconvenientes que tenga con respecto a calificaciones ¿estamos de acuerdo? obligatoria por favor la asistencia para los que mencioné este jueves pasado mañana de 12 y 50 a 1 y 20 tenemos refuerzo académico con ustedes por favor ya les envié como digo a través de Educai la notificación pero algunos que no tienen acceso también le comuniqué a su tutor para que su tutor le comunique a sus representantes a través de vía telefónica whatsapp no lo sé para que estén enterados de que usted tiene que asistir de manera obligatoria por favor no pierda esa gran oportunidad de trabajar en ese tiempo para obtener calificaciones que estamos pendientes confirmeme Joshua aquello confirmado listo confirmeme William William confirmado William Cano confirmeme por favor William a ver cierren los micrófonos por favor Fernando Marcelo y Joshua y Joshua y Joshua y Joshua solo quiero saber si me escucha porque mi micrófono está teniendo algunas pequeñas gracias si si le escuchamos Fernando desconecte por favor ya entonces por favor a ver William Cano confirmada la asistencia refuerzo académico gracias Bayron encalada Camilo perdón confirmado perfecto gracias Mateo Lagos gracias gracias Carlos no está Dylan Pérez si licenciado excelente Michelle Valdivieso confirmado muy bien gracias y finalmente Sebastián correcto bien mis campeones entonces con eso estamos muy claros en el asunto ahora sí iniciemos nuestro trabajo vamos por favor a nuestro texto en la página 90 página 90 91 y 92 página 90 91 y 92 vamos a trabajar espero que ya esté encargando la la tarea del taller de la 89 más los organizadores ah no solo tarea de la 89 publicamos el día de ayer me parece a ver sí solo el taller de la página 89 publiqué entonces debe estaría lista esa actividad vamos con lectura comprensiva de la página 90 por favor pintemos el título redacción de un texto técnicas y recursos por supuesto Alison no hay problema ya redacción de un texto técnicas y recursos ahí solo tenemos un párrafo del primer párrafo idea principal proceso de escritura proceso de escritura idea principal idea secundaria en la misma línea fases del recuadro por favor del recuadro póngale una llave grande y pinte únicamente las palabras de negrilla lluvia de ideas escritura libre relaciones lógicas y mapa de ideas lo que acabamos de pintar también se constituyen en ideas secundarias del primer párrafo estamos de acuerdo sí sí verdad me confirman ya vamos a la página número 91 página 91 en la página 91 vamos a tener dos subtemas el primer tema revisión bibliográfica pinte por favor revisión bibliográfica como idea principal ideas secundarias de esas dos líneas revisión de libros adecuados revisión de libros adecuados vamos al siguiente subtema en el siguiente subtema idea principal recursos para la escritura por favor de todo aquello enumere los párrafos que tenemos ahí tenemos cinco párrafos enumere los párrafos cinco párrafos bien de estos cinco párrafos vamos al primero ideas secundarias del primero escritura eficaz en la siguiente línea párrafos siguiente línea párrafos descriptivos argumentativos de ejemplificación o secuencia en el segundo párrafo idea secundaria de igual manera no tenemos principales puntuación en el tercer párrafo póngale por favor una llave porque es un ejemplo ahí ahí está un ejemplo como la ubicación de una coma cambia el sentido párrafo número cuatro idea idea principal conectores y en la segunda y tercera línea pinte por favor como ideas secundarias las conjunciones y que está entre comillas la y y en la siguiente línea el conector o que está entre comillas en la finalmente último párrafo página 91 en la tercera línea al final idea principal corrector ortográfico de los ordenadores corrector ortográfico de los ordenadores y en esa misma línea y la última como ideas secundarias diccionario general sinónimos y antónimos y concluimos con la página 92 en la página 92 por favor idea principal los marcadores textuales el subtítulo los marcadores textuales ideas secundarias uso de palabras en la misma línea enlazar las ideas y en la última línea marcadores textuales o marcadores del discurso por supuesto de la página 92 idea principal los marcadores textuales el subtítulo que está ahí las ideas secundarias son uso de palabras en la misma línea enlazar las ideas y en la última línea marcadores textuales o marcadores del discurso gracias ok y encerremos en una llave grande al recuadro que se encuentra ahí con los ejemplos correspondientes bien de esto voy a compartir pantalla para realizar la explicación correspondiente a ver muy bien nosotros en este momento vamos a aprender cuáles son las técnicas y los recursos que debemos utilizar para redactar un texto la redacción ustedes recuerden es un proceso que permite construir un texto sobre un tema específico o un tema general pero no podemos hacer la redacción sin antes considerar diferentes estrategias de redacción en estas estrategias de redacción es importante considerar cuatro aspectos fundamentales la coherencia es decir que lo que yo estoy escribiendo las ideas que estoy plasmando tengan una relación lógica sean coherentes sean pertinentes oportunas el segundo aspecto es la cohesión que significa cohesión en el último en la última página 92 nosotros pusimos una llave grande a un recuadro que hace referencia a los conectores textuales o conectores del discurso a eso hace referencia entre un párrafo y otro párrafo debe existir ese ese enlace esa cohesión esa unión a través de qué de la utilización de estos marcadores textuales de estas palabras que permiten entrelazar las ideas entre un párrafo y otro párrafo cohesión parte fundamental también juega la claridad cuando redactemos un texto debemos ser claros utilizar un lenguaje que permita traspolar las ideas los pensamientos que el escritor tiene para que los lectores no tengan la más mínima oportunidad de confundirse sino que entiendan nuestro escrito y finalmente la sencillez utilizar términos adecuados los precisos los que se requiere en la redacción correspondiente con eso evitamos mucho la confusión para redactar un texto escrito existen tres momentos principales el antes de redactar antes de escribir que se denomina el proceso de pre redacción o de planificación aquí nosotros debemos utilizar estrategias fundamentales como podemos observar aquí la lluvia de ideas el apiñamiento y la esquematización antes de escribir llámese un ensayo llámese una redacción un resumen nosotros debemos antes de aquello generar una lluvia de ideas utilizar la estrategia del apiñamiento y la esquematización ya vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos la lluvia de ideas como su nombre lo indica es generar ideas que van a ser el punto de partida para la redacción si es que yo estoy considerando la redacción de un texto referido a la pandemia COVID-19 lo primero que debo hacer es empezar por una lluvia de ideas lluvia de ideas ¿qué es la pandemia? ¿desde cuándo empezó la pandemia? ¿qué provoca la pandemia? ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia? esas ideas a través de estas preguntas de estas interrogantes iniciales me van a permitir ya tener un acercamiento a las principales ideas que me van a facilitar la redacción lluvia de ideas el apiñamiento ¿qué es el apiñamiento? no es otra cosa que una estrategia que nos permite ordenar las ideas las ideas que yo inicialmente las determiné las voy a organizar las voy a jerarquizar es decir aquellas ideas que son las más importantes van a ir en la base de esta pirámide de este triángulo y en ese orden de importancia de abajo hacia arriba las voy organizando ¿para qué? para que en el momento que me toque escribir empezar por las ideas más relevantes y en ese grado llegar a la idea que se considera importante pero es la menos relevante de tal forma que le estamos jerarquizando al documento eso significa apiñamiento la organización de las ideas desde las más importantes a las menos importantes apiñamiento y luego tenemos la esquematización utilizar esquemas utilizar un organizador gráfico en este caso un cuadro sinóptico que permite determinar las ideas principales las ideas secundarias y obtener ya un esquema punto de partida para iniciar la redacción la segunda fase en cambio ya es la redacción la primera era la pre-redacción antes de redactar ahora ya vamos a la parte de redacción a la escritura en sí cuál es la primera sugerencia que debemos nosotros usar la estructura nombre verbo complemento es decir no dejar frases sueltas frases inconclusas deben ser frases que tengan sentido que tengan lógica y si nosotros queremos utilizar frases compuestas que también nos permitan entrelazar las ideas por ejemplo puse las llaves donde me indicaste esa expresión es inconclusa porque no se sabe qué tipo de llaves son en dónde me encuentro no sé a quién estoy dirigiendo esa frase dos en un lugar de la mancha en cuyo nombre no quiero acordar mientras tú limpias yo hago mi tarea son frases inconclusas que no están abordando el tema completamente y van a dejar dudas en los lectores cómo podríamos mejorar esta redacción puse las llaves del coche donde me indicaste junto al escritorio de trabajo mire se complementó la frase tiene sentido lógico y no amerita duda e inquietud alguna mientras tú limpias el inodoro yo hago mi tarea de matemática si miren cómo las ideas son más completas a esto hace referencia la primera técnica de redacción la puntuación utilizar los signos de puntuación cuando ameriten paréntesis dos puntos comillas punto y coma punto y seguido punto aparte los tres puntos estas normas de uso de los signos de puntuación son importantes porque una coma mal puesta automáticamente cambia todo el sentido de la expresión que estoy manifestando entonces utilizar correctamente la puntuación tercero la parte de la ortografía aquí si es importante quien más lee maneja la utilización de las reglas ortográficas de manera correcta y adecuada entonces la ortografía también juega un papel fundamental qué palabras llevan tilde cuándo la llevan cuándo no la llevan qué palabras son con h sin h con v con b la ortografía con respecto a la sencillez es importante dominar palabras que sean de fácil comprensión porque si ponemos fácil ponemos palabras que causen confusión no nos vamos a entender ni nosotros mismos peor las personas que van a leer el escrito sencillez coherencia y cohesión que ya explicamos coherencia que sean relacionadas con el tema las ideas y la cohesión la utilización de los conectores lógicos evitar la redundancia no podemos en un escrito utilizar palabras que manifiesten lo mismo subir para arriba bajar para abajo salir para afuera entrar para adentro miren como en esta noticia de un periódico miren tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto que les parece aquello miren tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto exagerado la redundancia exagerada exagerada entonces de un escrito evitar por favor la redundancia y aquí está lo que encerramos nosotros como conectores lógicos o marcadores textuales o marcadores del discurso estos conectores lógicos son palabras que permiten complementar frases y oraciones en su organizador gráfico por favor si usted quiere le puede hacer una captura de pantalla si de lo que está visualizando ahí caso contrario usted le puede también descargar una imagen para que le pueda adjuntar a su organizador gráfico si y de esa forma usted tenga ya los ejemplos de estos conectores mire aquí tenemos conectores de diferentes clases causa-efecto consecuencia contraste u oposición adversativos adición y de orden por ejemplo un conector de causa-efecto son palabras por tanto por lo tanto por lo que por qué pues por consiguiente luego tanto que con que así que son ejemplos entonces de conectores que usted cuando esté redactando un escrito los puede utilizar para entrelazar las ideas para conectar las ideas de un párrafo con otro párrafo estamos de acuerdo entonces por favor esta información si debe constar en su registro del organizador gráfico por favor si muy bien hasta ahí mis campeones y campeonas preguntas con respecto a las diferentes técnicas y recursos que se utilizan para redactar textos no entonces si a nosotros nos envían a hacer un texto argumentativo en donde consta introducción la parte del cuerpo desarrollo con argumentos y al final la conclusión no se olviden entonces de utilizar las técnicas y recursos que acabamos de manifestar los recursos que son importantes la ortografía los signos de puntuación y los marcadores lógicos las palabras que permiten entrelazar ideas un ejemplo breve hablemos que estamos en un ensayo redactando un ensayo argumentativo sobre la pandemia COVID-19 y yo empezaría en la parte de la introducción empezaría en primer lugar mire ese en primer lugar son conectores lógicos son marcadores textuales que ya dan inicio a la escritura del párrafo introductorio como iniciaría en cambio la parte del cuerpo del ensayo para unirle la introducción con los argumentos en tal contexto coma se manifiesta que y ya va la parte argumentativa el desarrollo del ensayo y en la conclusión que conectores me podrían servir finalmente coma en conclusión coma son algunos de los conectores que puedo utilizar en cada uno de los párrafos cuando yo esté redactando estamos de acuerdo preguntas inquietudes estamos claros si muy bien entonces ¿cuál va a ser por favor su tarea su tarea es desarrollar vamos va a desarrollar usted un ensayo no va a ser ensayo argumentativo no ensayo argumentativo haga un ensayo un escrito una redacción una redacción sobre el tema vacuna para el COVID-19 vacuna o vacunas vacunas para COVID-19 ya con ese tema usted haga un ensayo el ensayo única y exclusivamente de una página de una página el ensayo si en computador pero ¿cuál es la clave de este ensayo? usted va a utilizar cualquiera de los conectores que usted tiene en la página 92 a ver con el texto en la mano en la página 92 usted tiene ese cuadro ¿no es cierto? ese cuadro con los respectivos ejemplos de los conectores ¿ya? entonces ahí por favor usted va a utilizar cualquiera de esos conectores y los pinta los pinta por favor para saber qué conectores ha utilizado ¿estamos de acuerdo? muy bien hasta ahí nos quedamos les agradezco por su atención ¡Gracias!